Primero que nada, muchas gracias por la entrevista y gracias por esta oportunidad de comunicarme con la afición del equipo. La verdad, físicamente y espiritualmente he encontrado al equipo extraordinario, he encontrado una camada de jugadores jóvenes con muchísimo talento y con mucha hambre, y que conocen el entorno, conocen el momento que se está viviendo en el fútbol mexicano, y obviamente la van a pelear, van a pelear individualmente y como equipo, todas y cada una de las oportunidades que se les presenten. Sí, tenemos un protocolo nosotros de entrenamiento a distancia con ellos, el profe Carlos Ortiz se encarga de supervisarlos diariamente y de darles un entrenamiento acorde a la situación de salud que tienen. Afortunadamente todos son asintomáticos y todos quisieran estar aquí, pero pues hay que esperar a que sus resultados den negativos para que podamos integrarlos, pero sí en efecto estamos constantemente hablando con ellos y dejándoles el trabajo físico, bueno trabajo funcional que no le afecte en la salud pero que les ayude a mantenerse en forma. Pues empezar a jugar, lo cierto es que hemos entrenado con pocos jugadores, no hemos tenido oportunidad de jugar 11 contra 11 o un interés cuadras, ni siquiera porque no nos lo completamos, entonces todo lo hemos resuelto con mucha imaginación y haciendo trabajos por líneas, en espacios reducidos con poquitos jugadores y la verdad es que nos va a servir para meterlos a la cancha, los 11 jugadores y todos los que antes me cambio y empezar a movernos ya como equipo.